Era blanco como el nieve, era puro como el oro Parecía algo nuevo, parecía algo tierno Me sentí como en mi hogar, me sentí bien lejos Sentí que yo partí, queriéndome quedar El silencio me acosó, como nadie lo sintió Estuve frente a miles, estuve frente a nadie Su rostro era como el sol, sus ojos como el mar Su voz es contuelo por todo el firmamento Vía al Señor, tan alto y levantado Grandemente adorado Vía al Señor Y en medio a mí Vía al Señor Tan alto y levantado Grandemente adorado Vía al Señor Y en medio a mí Yo vi al Señor Yo vi al Señor Ver soñar al despertar Hace mis ojos al temblar La oscuridad cesó Con la luz como un refulgente sol Ay no, no pude comprender Tampoco pude razonar Tampoco pude razonar Lo que mis ojos vieron Lo que mis ojos vieron No estaba yo soñando Vía al Señor Tan alto y levantado Grandemente adorado Vía al Señor Y en medio a mí Y en medio a mí Vía al Señor Y en medio a mí Tan alto y levantado Grandemente adorado Vía al Señor Y en medio a mí Y en medio a mí Vía al Señor Yo vi al Señor Yo vi al Señor Señor que lo que sí Yo vi al Señor 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 Gracias por ver el video.